Muy buenas tardes para todos, les habla Juan David Henao, teólogo de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Ante las circunstancias y todo lo que estamos viviendo con el virus, saben que vamos a estar transmitiendo nuestras reflexiones, predicaciones y alimento espiritual por la emisora 1530 AM. También vamos a estar transmitiendo por nuestro canal de YouTube Yeshua TV, también por el Facebook, en los distintos grupos que tiene la Escuela Bíblica Católica Yeshua, en Instagram y en otras redes sociales. Saben que pueden también escuchar su emisora Yeshua, La Voz de Jesucristo, en el celular con la aplicación TuneIn, buscándonos como Radio La Voz de Jesucristo, o en la aplicación propia Escuela Bíblica Católica Yeshua, o en nuestra página web, nos pueden escuchar también en www.ebc.yeshua.org. Y hoy la charla, la reflexión para todo el grupo general de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, quiere comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que se apodere de toda mi mente, todo mi cuerpo, mi corazón y de cada una de las palabras que voy a compartir con ustedes, para que sean verdaderas palabras de fuego y vida, de sabiduría que salgan de mi boca y que lleguen a tu corazón y te levanten, te levanten en la circunstancia en la que te encuentres, te levanten en la situación por la que estés pasando, porque el Señor nos ha dicho no tengan miedo, yo estoy contigo, si pasas por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego las llamas no arderán en ti, yo soy tu Dios, tu Señor y te amo. Y por eso justamente nos encomendamos al Espíritu Santo para que también sea el Espíritu de Dios el que te abra a ti el corazón en este día, abra también tus oídos y que estas palabras hagan eco en tu vida y se arraiguen en el fondo de tu alma, edificando buenas acciones, buenos pensamientos y una actitud de estar siempre en la presencia del Señor, de sabernos acompañados por Él, amados por Él, guiados por Él, que Él en este momento de prueba, de situación difícil, de cuarentena, Él nos toma de la mano y así como al pueblo de Israel lo tomó de la mano y lo llevó por el desierto sacándolo de la esclavitud de Egipto, sobreviviendo a las plagas, abre el mar rojo y lo conduce, lo conduce a una nueva tierra, a la tierra prometida, donde emana leche y miel. ¿Por qué emana leche? porque la leche significa la maternidad de Dios, Dios que es un Dios mamá, que protege, que alimenta, que ama, que acompaña y que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y por qué emana miel? Porque nos habla de la dulzura de Dios, Dios que es dulce como nos dice el Salmo 103, que perdona nuestros pecados, que libra nuestra vida de la fosa, que nos libra del sepulcro, que levanta nuestras alas para que como el águila podamos volar y renovar nuestras fuerzas. Él es tierno y compasivo, tardo a la ira, rico en clemencia, todo amor y ternura, Él es el Señor, Él es Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a que nos encomendemos a Él, a que este tiempo lo aprovechemos para estar más en oración, leyendo más su palabra, edificándonos y arraigándonos con raíces profundas, como dice San Pablo, en el amor de Dios. Edificándonos cada vez con una fe más madura, con una esperanza en Cristo nuestro Salvador. Por eso, no tengas miedo, te lo digo a ti madre, te lo digo a ti padre, te lo digo a ti joven, te lo digo a ti adulto, no tengas miedo, el Señor está contigo, Él sabe lo que va a hacer, Él nos toma de la mano y nos libra de todos nuestros males. El pueblo de Israel, cuando estaba cruzando por el desierto, llegó un momento donde se topó con el mar rojo. Y allí, ya no tenía para dónde más ir, porque atrás estaba Egipto con Faraón y todos sus guerreros que amenazaban en cobrar la vida de los israelitas que huían de la esclavitud. Miraban a su derecha y no encontraban más que desierto, donde no hay vida, no hay alimento y no hay nada. Miraban a su izquierda y no hay más que desierto, donde no hay inseguridades y ninguna clase de salvación. Al frente el mar rojo, atrás Egipto y a los lados desierto. Cuando sucede eso es cuando no queda ningún otro lugar, sino mirar hacia arriba. No hay para dónde más mirar. Este es el momento en donde debemos unirnos como nación, como escuela bíblica, como católicos, a mirar hacia arriba, a mirar a Dios, a vivir una verdadera cuaresma como encuentro con Dios profundo que le da sentido a nuestras vidas por encima de la adversidad e inclusive de la muerte. Al frente el mar rojo y al ellos mirar hacia arriba y confiarse en Dios, empezaron a caminar. Y cuando empezaron a caminar, se abre el mar rojo para que ellos crucen y lleguen a la tierra prometida. Pero primero empezaron a caminar, no primero se abrió el mar rojo. Por eso tú y yo primero tenemos que hacer lo que hay en nuestras manos. Tenemos que reconciliarnos. Palabras de amor, palabras de cariño con los que están cerca y con los que están lejos. Palabras que edifiquen. Tenemos que arrodillarnos porque cuando nuestras rodillas tocan el suelo, nuestro corazón toca el cielo. Tenemos que ponernos de rodillas porque nunca un hombre es tan grande como cuando está de rodillas delante del Señor. Y asimismo nosotros hoy debemos arrodillarnos, encomendarnos a él, esperarlo todo de él, aferrarnos a él y sentir como él se hace presente y nos acompaña en cada paso de nuestra vida, en cada momento difícil. Y ahí cuando los israelitas comenzaron a caminar, ahí se abrió el mar rojo. Tú empieza a caminar y vas a ver milagros en tu vida. Tú empieza a acercarte a Dios y vas a ver cómo el amor de Dios reconstruye hogares, reconstruye familias, reconstruye matrimonios y le da sentido, verdadero sentido a esta vida. Por eso hoy es el día de unirnos en oración, Escuela Bíblica Católica Yesúa. Hoy es el día de encomendarnos más y más a Dios, de poderlo sentir a él cerquita, que nos abraza, que nos consiente, que nos ama, que nos mima. Y yo quiero darles un testimonio muy especial de todo esto de lo que les estoy hablando. Porque no sé si ustedes sabían, pero mi esposa y yo estábamos justamente en misión. Y esa misión que el Señor nos encomendó era un retiro espiritual de cuaresma en una ciudad en Estados Unidos. Viajamos pensando simplemente una misión donde vamos a llevar la palabra, donde vamos a estar en retiros, donde vamos a enseñar sobre las raíces de la Pascua judía y la transformación y planificación en nuestra Pascua como católicos, en la Pascua cristiana. Pero empezó a divulgarse y a correr y a tomar fuerza todo esto del coronavirus y algunas actividades a cancelarse y algunas cosas o muchas cosas empezaron a cambiar. Y cuando terminamos el encuentro más importante al que fuimos invitados, justamente este sábado pasado, el Retiro Cuaresmal, en un pequeño pueblo con el nombre más hermoso de todos, se llama Corpus Christi, esta pequeña ciudad en Estados Unidos. Cuando terminamos el encuentro vimos que la cosa no estaba fácil. Cuando uno ve los noticieros de lo que está pasando en Italia, en España, tantos muertos, tantos enfermos, tantos fallecidos, definitivamente dice hay que ser responsable, hay que estar en la casa. No podemos arriesgar a nuestros ancianos y a personas vulnerables que pueden, por esta enfermedad, perder la vida. Tenemos que ser responsables y cuidar nuestra vida y cuidar la vida de nuestros seres queridos. Y entonces empezó para nosotros una tarea, la tarea de poder regresar a Medellín. Empiezan los países a cerrar sus puertas, no pueden entrar extranjeros y algunos países como El Salvador, inclusive nadie puede entrar, nadie puede salir. Y nosotros lejos empiezan las preguntas, las inquietudes, cómo voy a llegar, si me van a dejar entrar. Teníamos el pasaje para unos días después, pero después de una tarea maratónica y la certeza en el corazón que Dios nos decía regresen ya, regresen ya Medellín, empezamos nuestra tarea, empezamos a caminar y Dios abrió el mar rojo. Les puedo decir de corazón porque lo he vivido que Dios nos abrió a nosotros el mar rojo y nos tomó de la mano y nos permitió cruzar a pie en justo hasta llegar. Y estamos felices mi esposa y yo de poder haber llegado aquí a Medellín nuevamente. Aunque pasaron muchas peripecias, lo primero fue poder lograr que nos cambiaran el tiquete, filas, incomodidades, personas peleando, las agencias de viajes y saber qué hacer, los aeropuertos, fatigas y lo que parecía un milagro, lo que parecía que no se iba a poder dar, lo que tuvo mil obstáculos para que se diera, se dio. El primer milagro que sí nos cambiaron el tiquete para regresar antes. El segundo milagro que sí nos dejaron entrar al país. El tercer milagro que pasó, transcurrió cosa tras cosa, aunque eran muchos los obstáculos, en lugar de caer en el miedo, en la desesperación o en el pánico. Mi esposa y yo lo que hicimos fue orar y pedirle a Jesús que nos acompañó en todo momento y nos consintió que pudiéramos llegar para pasar esta situación difícil de la pandemia y de la cuarentena en nuestras casas. Hubieran sido muchas las dificultades donde nos hubiera tocado pasar la cuarentena en un país distinto, sin tener donde quedarnos, la alimentación, el transporte, mil cosas. Hubieran sido para nosotros una calamidad. Pero el Señor ha tenido misericordia. Él me lo prometió en uno de estos momentos de oración. Me llevó a Isaías 43 y me decía yo estoy contigo. Yo el Señor te amo. Si pasas por las aguas no te ahogarás, Juan David. Si pasas por el fuego no te quemarás. Yo te acompaño. Yo te tomo de la mano. Tú eres mío. Yo te amo. Y eres de gran valor para mí. Y eso me decía el Señor. Y yo confío en él. Lo espero todo de él. Y se dieron todas las cosas. Llegamos a Medellín. Nos midieron la fiebre, los controles sanitarios, sanitarios, todo muy tremendo. Y como ustedes saben, todo el que haya estado en el extranjero por estos días tiene que quedarse en su casa en cuarentena mínimo 15 días. Y revisar si está bien de salud durante esos 15 días. Y eso estamos haciendo. Estamos mi esposa y yo en cuarentena en nuestra casa, en nuestro apartamento aquí en Medellín. Felices de estar aquí. Felices en nuestro oratorio, en nuestro pequeño oratorio, en nuestro hogar entregándole a Dios toda la situación y dándole gracias porque sabemos que es él quien lo ha hecho. Que ha sido un milagro patente. Que él nos quería aquí porque aquí es donde podemos sobrellevar esta adversidad de la mejor manera. Y que allá quizás hubiera sido un caos. Que aquí es donde tenemos nuestra EPS y nuestras cosas. Y que con el favor de Dios de aquí en adelante todo va a salir bien. Es un momento para unirnos como nación. Es un momento para unirnos como Escuela Bíblica Jesúa y encomendarnos a la oración. Encomendarnos a la oración por la salud de tantos de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros seres queridos que pueden ser vulnerables y que están expuestos a esta enfermedad. La mejor manera de cuidarlos es estar en nuestra casa. Y la mejor manera de cuidarlos es quedarnos en la casa para no exponer a ser transmisores de un virus. Que quizás a muchos simplemente será una gripa más. Pero para otros puede ser la muerte. Y esta es la otra parte de la reflexión de hoy que quiero compartir con ustedes. Estar en esta circunstancia, en esta cuarentena, expuestos a esta pandemia y a este virus que puede cobrar la muerte de muchos y que ya ha cobrado la muerte de muchos en el mundo. Las últimas noticias decían que en Italia son más de dos mil muertos. Dos mil muertos en China. Cuatro mil muertos. Son muchos los muertos. Lloramos por ellos y que el Señor tenga piedad y misericordia de sus almas. Con seguridad los está abrazando y recibiendo con amor en el paraíso eterno donde no hay lágrima, ni tristeza, ni enfermedad, ni dolor, ni llanto. Y donde el mismo enjugará cada una de nuestras lágrimas. Y por eso la última parte de esta reflexión es decirles que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Que la muerte física no es otra cosa que la puerta a la verdadera vida. Que en esta vida no se acaba todo. Que cuando termina esta vida comienza todo. En el paraíso, en la verdadera tierra prometida, donde está el amor de Dios en plenitud, donde Él mismo nos recibe con un abrazo a cada uno de nosotros porque lo dice su palabra. Los que morimos con Cristo resucitamos también con Él. Así que tú y yo, hermano creyente, no estamos amenazados de muerte. Este virus no nos amenaza de muerte, nos amenaza de resurrección. Y la resurrección es la vida plena. La resurrección es la alegría plena. La resurrección es la presencia plena del Señor. Ponte a pensar esto, ponte a pensar. Si en esta vida tú y yo que estamos en la Escuela Bíblica Católica Yesúa, en esos momentos de oración, quizás en esa eucaristía, en ese retiro, en esos momentos de acción de gracias de final de año, sentimos tanto la presencia de Dios al punto que como Pedro decimos que bien se está aquí, Señor. Y sentimos que Dios nos acaricia, nos abraza, nos contempla, nos consuela, al punto de que brotan lágrimas de nuestros ojos, brotan lágrimas de nuestros ojos por la presencia santa y maravillosa de Dios. La presencia de Dios es el mayor placer, la mayor alegría, el mayor consuelo, el mayor confort, la mayor plenitud que yo he experimentado en esta vida. Y sé que muchos de ustedes me entienden de lo que les estoy hablando. Si aquí en esta tierra podemos experimentar eso, ¿cuánto más allá en el paraíso? Donde no hay tristeza, ni lágrima, ni enfermedad, ni dolor, ni angustia. ¿Cuánto más allá? Es un momento en donde podemos parecernos más a los primeros cristianos. Los primeros cristianos en todo momento estaban expuestos a la muerte, porque los perseguían, porque los buscaban para matarlos, por las guerras, por las enfermedades, por la pobreza, por la precariedad, por la espada, por el peligro. Los primeros apóstoles y los primeros cristianos se pasaron por este mundo siempre expuestos a la muerte. Y eso es algo que a esta sociedad y eso es algo que a nosotros se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que hay una muerte. Se nos ha olvidado que hay un comienzo y un final en esta historia. Y esto nos tiene que cuestionar sobre la vida eterna, sobre la trascendencia. Que no todo es trabajo, que no todo es dinero. ¿De qué te sirve acumular tanto en unas cuentas bancarias? ¿De qué te sirve si tu familia está destruida? ¿De qué te sirve si no hay perdón, si no hay amor, si no hay lo principal? ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma, si pierde su eternidad? ¡No lo dice la Escritura! Y este es un momento privilegiado para vivir como los primeros cristianos. Con conciencia de la muerte, con conciencia de la persecución, con conciencia de eso. Y así podremos comprender lo que dice el Salmo. Regálame, Señor, un corazón sensato. Ayúdame a calcular mis días para descubrir que no son eternos. Y así tener yo prudencia y un corazón sensato. Cada uno de nosotros en este momento debe tener un corazón sensato, prudencia e ir a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo esencial? E ir a Dios, que es lo principal, no sólo de pan vivo el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. E ir a la familia. Estos momentos de estar encerrados en las casas tiene que acercarnos a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Poder compartir más, hablar más, amarnos más. Ir a lo esencial. Estos momentos nos tienen que llevar a reconciliarnos con Dios, con la vida, con nosotros mismos y con todas las personas. Escuchaba algo que me gustó. Hay mucha gente que está entrando en pánico y desesperados y saqueando los supermercados. ¿Pero sabe quién está en pánico? El que no está reconciliado con Dios. Ese sí tiene que estar en pánico porque no sabe lo que le espera. No sabe si le espera la nada eterna o no sabe si le espera terribles sufrimientos. No sabe lo que le espera. Por esto, este es un momento para reconciliarnos con Dios. Y este es un mensaje para toda la humanidad. Ponte de rodillas porque si mi pueblo se humilla y me adora y reconoce sus pecados y reconoce quién es el verdadero Dios, yo lo perdono y sanaré nuestra tierra, dice la Escritura. Por lo tanto, es un momento como seres humanos y como pueblo Colombia para ponernos de rodillas, pedir perdón y reconciliarnos con Dios. Es el momento para reconocer nuestros orgullos, nuestros egoísmos, nuestros pecados, toda la maldad de este mundo, la lujuria, la violencia, la indiferencia, la codicia, los rencores, la rabia, los resentimientos, todo entregarlo a Dios en oración, clamando de rodillas, rostro en tierra, perdóname Señor que soy un pecador, perdóname Dios mío y ten compasión de mí, borra todas mis culpas, te entrego todas mis faltas y delitos, regálame, crea en mí, oh mi Dios, un corazón puro, un corazón puro capaz de amar, capaz de hacer el bien, parecido al tuyo Jesús, parecido al tuyo Señor, lleno de misericordia, de compasión, de ternura y de clemencia, regálame así, mi Dios, un corazón, regálame a mí, mi Dios, así, un corazón. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, límpiame de mis faltas y de mis delitos, clamo a ti desde lo hondo, desde lo hondo de mi corazón, clamo a ti, mi Señor, pidiendo perdón por todos mis pecados y por los pecados de mi familia y por los pecados de mi gente, de mi comunidad, de mi pueblo, de mi nación, pido perdón Señor, borra del todo mis delitos, si están rojos como la grana, déjame blanco como la nieve. Es momento de reconciliarnos con Dios, Él es amor y siempre nos perdona, Él es misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia, Él es todo amor y ternura y Él nunca se cansa de perdonarnos. Nos lo ha repetido una y otra vez, nuestro bello y santo Papa Francisco, este hombre de Dios humilde y generoso, nos lo ha dicho una y otra vez, Dios no se cansa de perdonarnos, nunca se cansa de perdonarnos. Dios somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, por eso no tengas miedo, entrégale a Él tus culpas. Puede ser que te parezcan muchas, pueden ser muchos los errores que estás cargando, pueden ser muchas las culpas, los egoísmos, las tristezas, tantas cosas en tu corazón. ¿Sabe Dios cuántas cosas puede cargar un corazón de culpas y pecados, un aborto, una violación, terribles cosas? Pues ponte de rodillas en este mismo instante, estés donde estés, busca la manera de ponerte de rodillas y pedirle a Dios que te perdone y Él te perdona. Clama a Dios perdón y Él te perdona, porque las personas que no están reconciliadas con Dios, esas sí que entran en pánico y entran en pánico en este momento y no saben cómo esconderse y no saben para dónde ir y no saben cómo librarse de este enemigo invisible. Pero no, los cristianos, los cristianos estamos tranquilos. Yo sé bien en quién he puesto mi fe, diría San Pablo. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Y eso es lo que quiero decirte en este momento, en esta charla, para el grupo general de la Escuela Bíblica Católica Yesúa y para todo el que la pueda escuchar. Ahora, quiero decirte que mi corazón está en paz, tranquilo, espera en el Señor y sé valiente. No tengas miedo, porque así como un niño duerme en los brazos de su madre, así yo espero en mi Señor. Así tranquilo y confiado en su poder, en su amor y en su liberación. Por eso espera en el Señor, sé valiente. No tengas miedo. Amigo de fe, a ti te digo, no tengas miedo, no tengas miedo, levántate, ora, entrégate a Dios y espera en Él. Estamos confiados en Él, porque estamos reconciliados con Él. Tanto es, no solo estamos reconciliados, estamos amándolo a Él, deseándolo a Él, enamorados de Él, apasionados por Él. Así es como estamos, enamorados de Él, felices en su amor y en su presencia, en su abrazo, en su misericordia. Puedo decirles que todos estos días he sentido la presencia de Dios tan cerca, el amor de Dios tierno, tan cercano. He sentido a Jesús a mi lado, me parece que lo puedo ver, me parece que puedo contemplar sus ojos tiernos mirándome. Me parece que lo puedo sentir abrazándome, dándome una palmada en la espalda, dándome confianza, poniendo su mano en mi hombro y llenándome de tantas cosas buenas que sólo Él sabe dar. Y así tenemos que estar los creyentes, confiados en el Señor, esperando en Él. Porque la muerte es la puerta a la verdadera vida. El hombre es cosa rara, dice Facundo Cabral, vive como si nunca se fuera a morir, y muere como si nunca hubiera vivido. ¡Wow! ¡Qué profundidad esta frase! Hay que analizarla. El hombre es cosa rara, vive como si nunca se fuera a morir. Vive como si no hubiera un mañana, vive y no cuida su vida, vive y no es responsable, vive y no toma conciencia de que algún día se va a morir y que hay que dar cuentas a Dios de nuestra vida. El hombre es cosa rara, pero cuando muere, muere como si nunca hubiera vivido. ¡Ay, sí! Cuando muere, ¡ay, me arrepiento! ¡Ay, yo por qué no hice! ¡Ay, yo por qué no busqué a Dios! ¡Ay, yo por qué no perdoné! ¡Ay, yo por qué no me reconcilié! ¡Ay, yo por qué no amé más! ¡Yo por qué me gasté mi plata en superficialidades, en bobadas, en cosas que no dan salvación! ¡Sí, consiguió mucho dinero y ahora para qué te sirve! ¡Sí, tiene muchas tierras y ahora para qué te sirven! ¡Para qué te sirven! Pues este es un momento en donde nos podemos parecer más a los primeros cristianos, sometidos en todo momento a la posibilidad de la muerte. Pero este es un momento también para ser héroes. En los momentos de dificultad brotan los héroes. Los héroes en la oración. Los héroes que hacen lo correcto y no exponen a los más vulnerables, a sus familias y a sus ancianos a enfermedades. Los héroes que dedican el tiempo a lo que es. A servir a Jesucristo, a anunciar a su palabra. Porque como nos dirá preciosamente Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, ¡mi único anhelo en esta vida espera a Jesucristo, conocido y amado por todos! ¡Así es! ¡Ese es mi único anhelo también, mi querida Laura! Yo también lo que quiero en esta vida es eso. Ver a Jesucristo conocido y amado por todos. Porque Jesucristo es lo mejor que me ha pasado. Porque su ternura, su sabiduría, su amor, el fuego de sus palabras, han transformado mi vida y le han dado dignidad, le han dado trascendencia. Porque su salvación, su muerte redentora, nos ha abierto las puertas del cielo para que todos podamos soñar con algo más alto, con algo más grande, con la vida eterna, con la resurrección. Eso lo ha hecho Jesucristo ningún otro. Por eso, Señor, yo quiero decirte, mi Jesús, que te amo, que eres lo mejor en mi vida, que quiero servirte y que te entrego lo que soy. Te entrego lo que soy. Y si me tienes en esta vida para seguirte sirviendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y si me llamas contigo, también quiero decirte que me muero feliz, me muero en paz, si me tengo que morir hoy. Señor, que ten compasión de mí, que soy un pecador, que recibe en tus brazos y que sueño verte cara a cara disfrutar del cielo, del paraíso, de tu presencia, de tu amor, de tu abrazo. Porque si en esta tierra he pasado los mejores momentos de mi vida junto a ti, ¿cómo no será allá en la vida eterna? Una eternidad para amarnos. Una eternidad para conocerte, mi Dios. Una eternidad para disfrutar de tu amor. Una eternidad para estar contigo, mi Jesús. ¿Cómo no va a ser esto una maravilla? A los cristianos nos hace falta más soñar con el cielo. Nos hace falta ganas de cielo, deseos, anhelos profundos y entrañables de cielo. A los cristianos nos hace falta anhelarte más a ti, mi Dios. Y el cielo que nos tienes prometido. Yo quiero decirte, Señor, que aquí está mi vida, que te la entrego. Lo que quieras hacer conmigo está bien. Y lo voy a aceptar con alegría y con felicidad. Porque hay días y hay momentos donde uno añora, añora ese encuentro definitivo, cara a cara con el Señor. Mientras tanto, otros seguirán en pánico. ¿Y por qué están en pánico? ¿Por qué no están reconciliados? Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Primero, no están reconciliados con Dios en primer lugar. No están reconciliados consigo mismos y no están reconciliados con los demás. Por eso, reconcíliate. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Reconcíliate. Es el momento de ser humilde, de pedir perdón. Es el momento de no darle primer lugar a tu orgullo o a unos centavos o a una herencia por la que pelearon y empezar a hacer puentes y no muros, como nos recuerda y nos dice el Papa Francisco. Es el momento de pedir perdón. Perdóname. Dilo de corazón y pide perdón. Y perdona a los demás. Reconcíliate ya. Olvida y perdona esa ofensa, esa falta, esa situación. No te quedes en tu orgullo. No te quedes en tu vanidad. No te quedes en tu punto de vista. Renuncia. Reconcíliate que vale más la salvación. Reconcíliate. Y lo otro es el apego. El apego a lo material. Ay, pero ¿cómo me voy a morir si yo tengo tantas acciones? Ay, pero ¿cómo me voy a morir justo cuando me está yendo mejor en el trabajo y tengo tanta plata en el banco? Ay, ¿cómo me voy a morir? Yo tan joven o yo tan yo no sé qué. Yo tan esto. Yo que tengo tantas fincas. Yo que tengo tantas propiedades. Yo que tengo tantas... ¿Cómo me voy a morir? ¿Y qué va a hacer de todo esto? Claro, los apegos. Apego aferrado a lo terrenal, a lo material. Nada trajimos a este mundo y nada nos llevamos. Libérate de cosas. El cielo es más. El cielo es mejor. Dios es más. El amor de Dios es mejor. El paraíso es mil veces mejor. Está mil veces por encima. Infinitas veces mejor. No se compara la alegría del cielo. No se compara la belleza del paraíso. No se compara la alegría eterna. No se compara el amor de Dios con nada terrenal. Es mil veces mejor su presencia, su cariño, su abrazo. Dios tiene más para darnos que nosotros para pedirle. Entonces, esta circunstancia, esta cuaresma que se convirtió en cuarentena, nos lleva a volvernos desapegados, desapegados de lo material y a amar en libertad. Ay, pero ¿cómo me voy a ir si yo amo o amo? Claro que amamos. Y quizás nuestros seres queridos es lo que más nos duele. Pero hay que amar en libertad. Porque Dios los ama más de lo que tú los amas. Porque Dios llevará feliz término la obra de salvación y de misericordia que ha iniciado en cada uno de ellos. No quedan solos. Quedan con Dios. Y Dios nos regala también a su madre, a María, la bella y perfecta discípula. No quedan solos. Ahí está mamita María. Ahí está la compañía maternal, el abrazo maternal de nuestra madre María. Como le dijo a San Juan Diego, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Allí está María con su manto maternal, con su cariño maternal, acompañándonos a nosotros y a nuestros seres queridos. Acompañándote a ti que me escuchas y a tus seres queridos. Así que es una invitación a estar reconciliados para no entrar en pánico. Reconciliados con Dios, contigo mismo y con los demás. Y es una invitación a estar desapegados, libres de apegos, porque Él está con nosotros. Levántate, pueblo mío. Levántate. Levántate y proclama que el amor ha vencido, que Jesucristo es más fuerte y tiene más poder que la muerte. levántate. 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 Levántate que quiero formar una nación santa con ustedes. Este es nuestro momento. El momento de orar, de aferrarnos más a Dios, estar todavía más cerca, más cerca de Él. y es el momento de alzar nuestra voz para dar esperanza. No tengan miedo. Les repito, no tengan miedo para dar esperanza porque hay un paraíso, una vida eterna, un cielo y hay un Dios que nos acompaña y quiere lo mejor para nosotros. Dios los bendiga. Les habló Juan David Henao de la emisora Yesúa, la voz de Jesucristo y de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Desde el fondo de mi corazón, con todo amor para ti. Gracias por ver el video.